Sí, hoy me siento muy feliz, igual que todos nuestros asociados, porque pues desde que iniciamos con todo este proceso de cafés de alta calidad, llevamos 20 años trabajando, empoderando a nuestros caficultores de San Juan de la China, de toda la Asociación Juan Café, que creemos que este es un premio a todo ese trabajo y a ese esfuerzo y dedicación que hacen nuestras familias cafeteras. Bueno, en este momento las condiciones y climáticas que tenemos nosotros en San Juan de la China hace que tengamos unos muy buenos perfiles, muy buenos cafés. Primero que nada, pues nos acogimos al llamado de la feria, del concurso, donde le expusimos esta oportunidad a cada uno de nuestros asociados. En este caso presentamos dos lotes, uno se presentó como independiente y otro se presentó a manera de asociación. En este caso, digamos que el café que logramos revisar bajo varias condiciones de calidad fue el café Argemiro Hernández, Finca El Espejo, el cual presentamos. Y pues, no, nada, pues el gran premio y pues la idea es que él también nos cuente algo también del proceso que se hizo, puntual, de Finca, en proceso de secado, en proceso de beneficio. Y no, nada, estamos contentos, queremos continuar, queremos darle este mensaje a nuestros jóvenes de la región, de San Juan de la China, para que le apuesten a la calidad que es el verdadero camino para salir adelante. Bueno, yo creo que, bueno, esto no ha sido nada fácil, un proceso donde inició hace 20 años, donde en su momento pensaron en asociarse, en crear ese gremio asociativo que incluyera tanto personas de experiencia en la cafeicultura como generaciones nuevas y que el punto de partida ha sido el aprender a tomar un buen café, el aprender a apoderarnos, de hacer los procesos limpios en la finca, de hacer procesos sostenibles con el medio ambiente y pues esa es como la satisfacción que nos llevamos y que le vamos a dar a nuestras generaciones siguientes. Bueno, sí, la asociación ha venido trabajando hace 10 años, que creó su propia marca, donde hacemos el proceso de transformación y esa marca es reconocida como Café Ambeima, Café es de muy buena calidad, Café es que procesamos también cada uno de nuestros asociados, los comercializamos a nivel local y ya hemos hecho algunas exportaciones también, donde pues para nosotros es experiencia nueva, donde hemos aprendido, donde también hemos fallado, pero pues ha sido experiencia y pues hemos generado ya un reconocimiento de marca y de posición a nivel departamental.